No hay ningún secreto sobre nuestra propuesta, seguimos avanzando, siempre estamos explorando y experimentando. Esto es Imagineering. Walt estableció un estándar con los imagineros, que era sorprender a la gente. Y se iban pensando ¡Wow! ¿Sólo Disney puede hacer eso? ¿O cómo pudo Disney hacer eso? Este es un sueño que comenzó en Anaheim y que ha viajado por todo el mundo. Hemos mejorado enormemente en cada detalle. Es increíble. Me enorgullece mucho el poder crear un lugar que traiga tanta felicidad a la gente. Cada vez que muestras a las personas la historia detrás de la producción, puedes ver las imperfecciones, el ensayo y el error, o la experimentación. Detrás de estas cortinas hay diferentes proyectos en marcha. Esta es la vanguardia de la tecnología de Imagineering. Había escuchado sobre eso, ¿es verdad? Hay una ciudad subterránea, me pregunto qué habrá ahí. No sé si alguna vez has caminado por los pasillos de la Star Destroyer. Bueno, estamos en el santuario interior del Motherhorn, en Disneyland. Solo algunos tienen la oportunidad de ver esto. A ver. Gracias por ver el video.